Este domingo 7 de mayo a partir de las 16 horas se va a realizar la primera feria de mujeres emprendedoras poder emprender en la esplanada del forum sobre calle Rivadavia. Esta actividad está organizada por la comisión entre nosotras de la fundación Yaku Sumac en conjunto con la dirección de género de la Secretaría de Derechos Humanos. Estamos todos invitados no sólo a disfrutar de la feria, de los espectáculos, de los sorteos, sino también a apoyar a estas mujeres para que puedan crecer y concretar sus proyectos. Mi nombre es Anabela Gavícola, soy directora de la comisión entre nosotras de la fundación Yaku Sumac. La fundación tiene su sede en la calle Ejército Argentino número 56 a la salida del ICI. La fundación trabaja en un grupo humano de personas cuya finalidad son promover los derechos de las mujeres por una igualdad, luchando por la igualdad de género, es nuestro lema. La fundación tiene un equipo de atención, cuenta con un equipo interdisciplinario de atención a mujeres en situación de violencia, que está conformada por una trabajadora social, una abogada y una psicóloga. Se realiza terapia individual, eso es un servicio que en la provincia especializado, lo que es el género, no se cuenta, o sea, somos la única institución que cuenta con ese tipo de servicio. El equipo atiende por las tardes en la fundación, sin embargo, la institución trabaja tanto por la mañana como por las tardes. Cualquier mujer que se quiera acercar, digamos, hacer una consulta o pedir un turno para una entrevista. También realizamos campañas de promoción y prevención con la finalidad de poder trabajar sobre la batalla cultural para poder cambiar roles, estereotipos, la posición de la mujer, la discriminación, las desigualdades con las que día a día las mujeres nos tenemos que enfrentar. Y en este contexto, la fundación había empezado hace unos meses con el proyecto de mujeres emprendedoras, cuya finalidad era promover un espacio a aquellas mujeres que tengan un negocio, un emprendimiento, para que puedan hacer conocer, digamos, ese emprendimiento y además proporcionarles un espacio que ellos puedan vender sus productos. Ha sido tal la demanda también que logra uno entender y visibilizar la demanda de las mujeres que tiene que ver también con una necesidad de poder trabajar en estos espacios o trabajos informales con los que las mujeres cuentan, muchas veces por las dificultades en acceder a un trabajo estable. Entonces, eso da cuenta de la cantidad de mujeres que se han anotado para poder participar. Entonces, ante esta inquietud, ante esta demanda y con el fin de posibilitarles a la mujer un desarrollo en su economía para poder difundir su emprendimiento y su negocio, hemos articulado con la Dirección de Género, Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Justicia de la provincia, para poder brindarles un espacio a todas ellas para que puedan efectivamente vender sus productos, pero más allá de estas jornadas que se puedan realizar de ventas y para hacerlas conocer y difundir. Entonces, de esta manera, bueno, el día 7 de mayo se va a llevar a cabo en el fórum, en la esplanada sobre calle Rivadavia, se llama Poder Emprender, es una feria de mujeres emprendedoras. Las mujeres van a vender artículos de distintas índoles, desde indumentaria, marroquinería, regalería, bazar, artículos que muchas veces son producidos por ellas y otros de productos, digamos, de reventa, cuya finalidad es justamente esta, poder difundir su trabajo, hacerse conocer, y es por eso que invitamos a todos y todas para poder participar, para poder acompañar a las mujeres santiagueñas, que muchas veces, como decimos, la finalidad más allá de este proyecto, digamos, desde el día concreto de vender, es poder difundir su trabajo. Entonces, de esta manera queremos brindarles el espacio para que ellas puedan proyectar a futuro como como un emprendimiento, como una manera de poder aprender, digamos, a hacer un negocio de ese emprendimiento o de esa venta de esos productos que realizan. No digas que eres bueno, sé bondadoso. No digas que eres inteligente, resuelve. No digas que eres amoroso, ama. No digas que eres espiritual, sé la luz. No digas que eres pacífico, no pelés. No digas que eres libre, no estés atado a nada. Al recibir un entendimiento de la ley, poderes, milagros y maravillas, hay que mantenerse humilde, en silencio y recatado. Este texto se llama La Humildad de las Acciones, de Rubén Cedeño, responsable de la conducción de muchos grupos de Metafísica en Latinoamérica, en Europa y en Asia. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este camino que hemos llamado En Armonía. Nos esperamos todos los sábados a las 19 horas por la pantalla de Canal 14 de Ti. Hasta la próxima. Namaste. La Humildad de las Acciones La Humildad de las Acciones